Que roya amigos, bienvenidos nuevamente otra vez más por el canal Hoy andamos pescando nuevamente en lo que viene siendo una boquita que está aquí cerquita de Mazatlán Más bien cerquita de la isla, vamos a estar tirando por lo que viene siendo toda la playa Vamos a recorrer todo este pedazo y vamos a tirar un ratito ahí en la boca Vengo en compañía del compa Isra, nomás que él ya se adelantó y anda tirando para aquel lado Fue a buscarlo, robarlos para aquel lado Esperemos y saque unos cuantos para que saque un buen video Nosotros nos vamos a decidir quedarnos en esta área, es la área donde está pega la boca Ahorita en tiempo de invierno venimos a buscar lo que viene siendo los robarlos Y ahorita en tiempo de invierno más bien se acerca mucho lo que viene siendo la sardina Se orilla bastante lo que es la sardina de afuera Entonces pues hay pesca, nos esperemos si hoy haya pesca Vamos a utilizar una gomita que pues la verdad, es una sardinita amigos Esto lo pueden adquirir en su tienda de pesca fácil Tenemos un cabezal de un cuarto, también lo pueden adquirir en su tienda de pesca fácil Estaba diciendo de que ahorita en tiempo de invierno se orilla lo que viene siendo la sardina Entonces pues puede ser una buena goma para esta área Vamos a buscar los robarlos, ahorita los robarlos es muy raro que salgan Ya que pues en tiempo de invierno el robarlo prieto que es normalmente el que sale aquí Se abre, no quien sabe que pasará con ello Pero se mete un robarlo que se llama güero Son los robarlos que venimos a buscar Es un robarlo que aproximadamente lo sacamos de kilo a kilo y medio, dos kilos máximo en esta área En otras partes he visto que crece el mar Aquí no nos ha tocado sacar un robarlo güero grande Entonces pues vamos a tirar en esta área Traigo el equipito ligero El equipito ligero es el que siempre utilizo en pesca de orilla Ya que este equipo amigos, ahorita se los voy a mostrar bien Nomás estoy enredando la línea Estos equipos, la pesca de playa más bien se trata de estarle casteando Entonces pues necesitamos a fuerza equipos ligeros para no cansarnos Es la varita 13 Fishing Rally, 8-10 pies Carretito FX Shimano 4000 Línea de 20 libras de la marca Vulca 4 mil, línea de 20 libras de la marca Vulca Estos equipos lo pueden adquirir en su tienda Pesca Fácil Aquí abajo les dejaré el link para que van a adquirirlo Así que pues vamos a darle amigos Esperemos y pues sea buen día de pesca Ahí andan comiendo lo que vienen siendo los pájaros Y andan echándose los patos al agua Entonces pues hay probabilidad de sacar algo bueno Así que pues vamos a darle Esperemos y sea un buen día de pesca amigos Bueno amigos pues aquí la manera de cómo buscar los robalos de playa Por ejemplo ahorita que nosotros está en invierno Pues necesitamos buscarlo más de lo normal Ya que pues en tiempo de calor el robalo anda por donde sea Entonces en invierno es muy diferente Entonces pues la manera en que nosotros buscamos los robalos Es muy sencilla Primero buscamos una área donde sabemos que puede haber robalos Y pues aquí nosotros tenemos lo que viene siendo la boquita esta Es una boquita de ahí en pies Todo eso ahí de soga Nomás que ahorita ahí es un chinchorro tendido Entonces pues ahí no podemos tirar Entonces pues que vamos a hacer Vamos a buscarla por la playa Se busca normalmente andamos tíral y tíral por toda la orilla Pero ahorita lo que voy a hacer yo Va a ser buscar lo que viene siendo las partes hondas Los pocitos Ya que pues es donde le gusta estar el robalo echado Por ejemplo aquí está un pocito Aquí se hace un pocito Aquí se forma Ahí se nota en la orilla Todo esto miren Donde no revienta la ola Que se viene la ola hasta la orilla Es porque ahí está un pocito Miren miren Se viene la olita hasta la orilla Allá retruena Pero se vuelve a levantar Miren Se vuelve a levantar una olita Se viene y se viene y se viene Y truena aquí en la orilla Entonces aquí está un pocito Y también lo podemos reconocer más o menos Al nivel de la arena Está como levantadito aquí Entonces pues lo que pasa Que en el pocito Va comiendo tierra El agua va comiendo tierra Y forma esos pequeños pozos Entonces vamos a estar tirando en los pocitos Ya que pues en la boca No podemos tirarle por el chinchorro Vamos a buscarla por los pozos Si tu playa En la playa donde estás pescando tú Hay lo que viene siendo rocas Un barco hundido ¿Qué más puede ser? Si pues barco hundido Roca Hay por ejemplo Que acertita Unos árboles Yo que sé Que esté cerca de la orilla Y le esté pegando al agua Entonces ahí puede ser Buen área para pescar Ya que pues ahí forma Carnada Todo ese tipo de cosas Y es donde le gusta estar al pescado Entonces pues Esos son los puntos Que debes de ver Muy bien en tu En la pesca de robalo O en cualquier pesca Que sea de playa ¿No? Buscar partes con piedra Con barcos hundidos Una boca Que pues la mejor De todas estas Es las bocas y las piedras El barco hundido También genera mucha carnada Pero es muy difícil Hallar barco hundido ¿No? Aquí en Mazatlán Tenemos uno Y pues en estos días Voy a ir a calarle Y a ver que podemos sacar Así que pues ya saben Son unos puntitos Que deben de encontrar En la pesca Bueno Pues vamos a hacer Los primeros tiritos Con lo que viene siendo Esta gomita Con lo que viene siendo La playa ¿No? Esperemos y probar Suerte el día de ahora O sea Acabamos unos cuantos animalitos En invierno Ahorita pues Se acercan bastante A la orilla De los depredadores Por la sardina Aquí es fácil amigos Simplemente estirarle Eh ja Ok 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 Te traigo enredado aquí Ya se los vemos Bueno pues simplemente Tirarle Lo más que podemos Tirarle Yo siento que El robalo Normalmente Los agarramos a la orilla Pero hay que tirarle lejos Ya que Pues puede andar Otro depredador Allá afuera Y vamos a dejarlo Que se hunda Y nos lo vamos a traer A pequeños turoncitos Un, dos, tres Que caiga Un, dos, tres Que vuelva a caer Trae un cabezal ligero Lo cual pues Llega Llega certito Si acaso Unos Veinte metros Por lo mucho Bueno Que caiga Lo vamos a seguir dándole Ahí cae otra vez Un, dos, tres Ahorita acabo de ver Esa arruinita Entonces puede ser Buen señor el día ahora Y ahí sucesivamente Mientras que vuelva a caer Un, dos, tres Es una manera Bien sencilla Y bien efectiva La verdad Es de las que más nos ha dado Capturas En lo que viene siendo Aquí en la playa Nosotros La verdad No, 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 no No, no, no No, no, no esta es la primera captura ahí traigo la primera captura ahí traigo la primera captura no sé qué es, no lo he visto es la primera captura aquí en la playa no lo alcanza a ver muy bien ahí viene, ahí viene a ver qué está bueno no lo alcanza a ver bien un robalo amigo, es un robalo es lo que andamos buscando el día de ahora ahorita se los vemos y les voy a mostrar qué rollo amigos ahorita les voy a mostrar el robalo la verdad tenemos bastante que no venimos a hacer este tipo de pesca cálmate bonito tenemos bastante que no venimos a hacer este tipo de pesca y hoy es tiempo de invierno amigos, la verdad no teníamos contemplado, o sea veníamos a buscar o robarlos pero nosotros sabemos que en tiempo de invierno casi no salen o sea de playa, en playa casi no salen pues y vean hay que agarre uno y al no va tenemos aproximadamente pescando como media hora y hasta ahorita no, más de media hora, tenemos como una hora más o menos y hasta ahorita va saliendo el primer robalito un robalito arribita del kilo kilo de doscientos más o menos este es un robalito güero es más bien lo que sale ahorita en tiempo de invierno salen muy pocos pero si salen uno o dos por venida pero este es un robalito güero amigos este es un robalito blanco muy diferente a los prietos el prieto es normalmente el que agarramos el grande, el gordo ese es el chilo pero es el que crece grande no más que no nos tocó ahorita en tiempo de invierno pues no salen eso agarre con esta esta gomita trae un cabezal chiquito un cabezal de un cuarto y ahorita les explicaré ahorita en el inicio les expliqué por qué traigo estos equipos y pues vamos a seguirle tirando amigos pues todavía nos queda un ratito más de pesca nos queda como una hora una hora y media esperemos lograr otro robalito más así que pues vamos a darle bueno amigos no sé si vieron en el tiro que hice ahorita lastimosamente quebré lo que viene siendo la vara déjenme mostrársela bien de aquí se rompió quería seguir tirando ya quería sacar un robalito y pues no tengo ni 5 minutos que saqué el robalo cuando me puse a volver a tirar pues lastimosamente pues se rompió pues tuve rato tirándole ya tengo como 2 años con la vara ya vi lo que tenía que dar sacó buenas especies entonces no me quejo de esta vara voy a tratar de comprar esta vez una un poco más rígida pero pues sin duda alguna si la volvería a comprar ya que pues si me duró bastante logré sacar varias especies con ella me tocó sacar toros como de 12 kilos el robalo de 13 kilos entonces pues es una vara muy recomendada lastimosamente pues ya vio todo lo que tenía que dar lo peor del caso amigos es que fue un tiro sin chiste entonces pues pues ni modo no se rompió lo que viene siendo y aquí donde va esta anillita pues me reventó en un día que pues me pesa bastante ya que pues acababa de sacar un robalo se acababa de encontrar pues quería seguir tirándole ahí pero pues ni modo amigos hacía la pesca algo bien curioso amigos desde que la primera vez que yo vine a pescar a este punto la primera vez que vine con el compito Israel yo estaba chiquito y todavía no me llevaba muy bien con el Israel ese me invitó de pura suerte entonces vine a tirarle amigo y yo traí una rapala rapala un día antes sabido acalarla y le pegué un jabón muy fuerte que yo escuché que tronó entonces pues así me vine a pescar y al primer tiro que hice amigo pero literal no tira el agua tiré por lo que viene siendo para la playa que se quebró la vara también me dio mucha tristeza porque era la primera vez que venía a la boca y no pude ni hacer ni un tiro en lo que viene siendo en el mar sino pues ni modo no son cosas que pasan así que pues ha sido todo por hoy amigos un video un poco como se dice informativo ya que pues les dije más o menos como encontrar los robalos aquí en la orilla y pues un video también que pues se despide la varita esa ya nos saldrá más en los videos me pesa bastante vamos a tratar de comprar otra si no compro otra voy a comprar esa misma depende de la que encuentre ya que pues en la pesca de playa se ocupan mucho los equipos ligeros ya que son los que pescalay más o menos le llaman ya que estas tirel y tirel y pues no te puedes cansar así que no olviden suscribirse amigos saludos 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 Gracias.